Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor bueno, ahora les voy a hablar de los Pontiac Firebird Transam del fallecido, del reciente fallecido actor Walt Reynolds que van a salir a subasta, bueno, algunos de los ejemplares que han acompañado a este conocido actor de Estados Unidos durante su carrera van a ser subastados próximamente en un evento que tendrá lugar en Las Vegas y bueno, en concreto serán cuatro los modelos que van a estar presentes y bueno, si hablamos de la desaparecida marca de General Motors Pontiac y más concretamente del Firebird Transam uno de los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza al hablar de este modelo es del actor Walt Reynolds que a principios de este mes de septiembre recibíamos tristemente la noticia de su fallecimiento por lo que una de las mejores formas de recordar a este conocido actor es hablando de sus automóviles bueno, para el próximo día 29 de septiembre, es decir, de este mes tendrá lugar la Barrett Jackson en la Mandalay Resort de Las Vegas un evento muy especial que rendirá homenaje al protagonista de películas como Smokey and the Bandit o dos pícaros con suerte, dos films que estuvo acompañados del mítico Pájaro de Fuego serán cuatro los modelos que van a subastarse tres son unos Pontiac Firebird Transam y una camioneta que es bien especial el primero de ellos es un Transam del año 1978 una réplica del Black Bandit de la película Smokey and the Bandit y bueno, hablamos de un ejemplar que fue creado siguiendo las directrices del propio Walt Reynolds y bueno, manteniendo el diseño original pero incorporando comodidades más modernas además uno de los principales argumentos de este ejemplar es el motor de 8 de 6,5 litros que se esconde bajo su capó acompañado de una transmisión tipo automática de cuatro relaciones y elementos procedentes del Foto Air Performance y bueno el segundo es otro Transam de 1978 réplica del protagonista de Hopper el Increíble y bueno, en esta ocasión estamos ante un ejemplar muy parecido al anterior ya antes mencionado aunque mecánicamente presenta alguna que otra modificación bueno, nos referimos a un motor que sigue manteniendo la arquitectura V8 pero con un desplazamiento de 6,6 litros mientras que la transmisión también es automática por convertidor de par aunque de tres velocidades bueno, el último Firebird de la lista es una unidad que sirvió para promocionar el equipo de fútbol americano de la UFL del propio Reynolds y bueno, conocido como Tampa Bay's Bandit y bueno, se trata de un ejemplar del año 1984 con un bloque de 8 de 5 litros y un cambio automático de 13 relaciones su estado es totalmente impecable lleva una reciente restauración a la que se ha sometido recorriendo menos de 105.000 kilómetros desde ese momento y bueno, por último, la camioneta que también se mencionó anteriormente es una Chevrolet Crew Cab del año 1987 diseñada para asimilar al Indie Hauler que conducía Reynolds en la película Los Locos del Cannonball del año 1981 cuenta con un motor V8 de 8,1 litros y una transmisión automática de 4 velocidades y bueno, entre su extra destacan el aire acondicionado dirección asistida y unos frenos de alto rendimiento y bueno, eso es lo que quería comentarles y con esto me despido adiós, camifuera, chao